En Roma, el puente Milvio sobre el río Tiber y en París, el puente de las artes que cruza el Sena, son los sitios más conocidos donde se practica una costumbre especial y que se está replicando en el puente Libertador de la Serena. Se trata de la instalación de candados colgados en las barandas de fierro de los costados del viaducto. Son más de 100 los que se encuentran actualmente y su número sigue creciendo. El concepto en todas las partes del mundo es siempre el mismo. Una pareja que desea jurarse amor eterno, instala un candado con los nombres de los amantes y arroja la llave al río, de modo que nunca más pueda ser abierto. Los transeúntes los observan y les llama la atención el aumento de ellos. Bueno, no me parece bien, me parece una imprudencia porque, bueno, por lo menos no se ha masificado tanto esto acá en la Serena, pero es un peso extra que le estamos dando a nuestro puente. Como bien lo que pasó, no me acuerdo en qué país, pero que sacaron toneladas de candados, y en Francia parece que fue, y estaba afectando al puente porque es excesivo de peso. Y empiezan a danarles las columnas, y es un riesgo, un riesgo para uno mismo. Me gusta el romanticismo que hay, la atmósfera que se ve cuando pasan las estrellas, cuando se mueven las nubes. Bueno, nosotros sabemos que es una cultura que viene de Europa y que de alguna manera se ha instalado acá en Chile. Específicamente yo aquí en la Serena puntualmente lo he visto, en otros lados no, nunca lo he visto. ¿No les gusta, no les gusta? Sí, está bien que liguen su relación acá a las parejas, pero igual falta cierta mantención a las partes donde están ligadas esto, y dejar en pleno, de lleno una estructura donde puedan poner sus candados a las parejas para que sea algo más propio. Una tradición que en Europa se practicaba, pues en ambos casos, como en el sector de Il Sena y también en Roma, el alto número de candados llegó a ser tan alto que su peso amenazaba la integridad de las estructuras, por lo que las autoridades de ambas ciudades mandaron a retirarlos. Por ahora el Puente del Libertador no parece evitado por los candados, pero en un futuro tal vez el amor o el peso del amor podría ser demasiado.